¿Existe la brecha salarial? Esa es una de las grandes mentiras que hay que ir compartiendo. Eso sí que es un fake. Eso sí que es un fake. Las mujeres en sus empresas cobran incluso en algunos casos más que los hombres. Porque claro, las estadísticas se hacen según cómo se quieran hacer las estadísticas. Hace unos meses, Vox negaba la brecha salarial entre hombres y mujeres. Hoy la formación de extrema derecha vuelve a hacerlo presentando una proposición no de ley en Andalucía en la que señalan que la brecha salarial es una mentira comparable a la chica de la curva. Es más, dicen que han buscado la brecha salarial en todos los trabajos en España, públicos y privados, y no la han encontrado. Pero la discriminación salarial sí que existe. Lo confirman varios organismos como el Ministerio de Trabajo que recoge que las mujeres cobran 13,6 euros por hora. Los hombres casi 16 euros, pero no es la única. Hacienda dice que las mujeres ganan 4.800 euros menos que los hombres haciendo el mismo trabajo. Y así otras tantas. Vox vuelve a mentir. Dice Vox que la discriminación salarial entre hombres y mujeres no existe, que es como la chica de la curva. Bueno, pues la chica de la curva existe. Esto es lo que asegura la formación de ultraderecha en esa proposición no de ley que ha remitido al Parlamento de Andalucía. Dice que hay que evitar esto de la discriminación salarial como una premisa porque literalmente se puede leer la brecha salarial es una de las grandes mentiras que se repiten a diario. Es como la chica de la curva, dice Vox. La formación de ultraderecha no solamente vuelve a chocar con la realidad, no solamente vuelve a mentir, sino que choca de frente con todas las bases de datos, absolutamente todas las que existen en España. Una a una. Esta es la base de datos del Ministerio de Empleo y del Instituto Nacional de Estadística. Las mujeres cobran 13,6 euros por hora, los hombres casi 16 euros por hora. Hay una diferencia de 14 puntos en lo que percibe una mujer con respecto a lo que percibe un hombre. En dinero, segunda base de datos, la de Hacienda. Hacienda dice las mujeres cobran 4.894 euros menos que los hombres por el mismo trabajo. Así que la chica de la curva existe para el INE, existe para el Ministerio de Empleo, existe para Hacienda. Vox es el único que no la ve. Existe también para Eurostat. Esta no es la chica de la curva nacional. La discriminación laboral y salarial de las mujeres existe para Eurostat. Estas son las curvas de cuánto cobran menos las mujeres que los hombres en toda Europa. España cobra 14 puntos menos. España es ahora mismo un país que tiene ligeramente menos discriminación que el resto de la Unión Europea, pero toda Europa reconoce lo que Vox niega. Así que choca con las bases de datos nacionales, choca con las bases de datos internacionales, pero sobre todo choca hoy con la realidad y el dato de paro. Esto es lo que hoy publica el Ministerio de Empleo. El paro entre las mujeres es muy superior. No solamente cobran menos, es que también trabajan menos. En concreto, 59,4% de tasa de paro entre las mujeres frente al 40,6% entre los hombres. 19 puntos de diferencia, 19 puntos de discriminación en el mercado laboral con respecto a las mujeres. Si lo que Vox quería era negar a la chica de la curva, lo que ha hecho esta vez la ultraderecha es salirse de la curva. ¿Qué tienen en común Donald Trump y Vox, además de a Steve Bannon? Su rechazo a ciertos medios de comunicación es de sobra conocido el veto que el mandatario estadounidense impone a ciertos periodistas y medios de su país. Hoy, su odio lo ha lanzado contra la CNN. Y mientras Vox, en España, no lo hace mucho mejor, la formación de extrema derecha veta a compañeros de prensa acusándoles de ser activistas de izquierda. El derecho a la información se produce a pesar de ustedes. ¿Qué tienen en común Donald Trump y Santiago Abascal? Los dos líderes políticos comparten objetivo, el periodismo. La cruzada de Vox contra los medios no es ningún secreto. La Federación de Asociaciones de Periodistas ha denunciado una campaña de acoso. La campaña se concreta en comportamientos agresivos para impedir entrevistas a los dirigentes de Vox, vetos a periodistas, exclusión de determinados profesionales y amenazas de cierre de medios. Acosa a los periodistas y vetos que Santiago Abascal justifica. A veces os convocamos en sitios muy pequeños donde no cabe todo el mundo y tratamos de que los que entréis seáis periodistas y no activistas de la extrema izquierda que a veces tratan de enturbiar las ruedas de prensa. Donald Trump ni siquiera se molesta. Acabo de llegar al Reino Unido. El único problema es que CNN es la principal fuente de noticias disponibles de los Estados Unidos. Después de verlo por un corto tiempo, lo apagué. Todo negativo y noticias falsas. Y pasa a la acción. Pide un boicot masivo a todos los estadounidenses al grupo de comunicación AT&T, propietario entre otros de la CNN. Creo que si la gente dejara de usar AT&T, la CNN se vería obligada a realizar grandes cambios. No es la primera vez que Trump ataca a esta cadena y a sus periodistas. Distintas formas, las de Vox y Trump, pero un mismo objetivo, evitar las preguntas difíciles y más allá, las investigaciones incómodas. Si creíamos que estábamos cerca de alcanzar la igualdad real entre géneros, aún tendremos que esperar para verlo. No será hasta dentro de 11 años cuando hombres y mujeres puedan considerarse iguales. sin diferencias. Es lo que recoge el índice de objetivos de desarrollo sostenible, en el que España ocupa un puesto muy bajo, el 23 de 95. Nos sacan ventaja los escandinavos. La igualdad de género se retrasará más de 11 años. Ningún país llegará a 2030 cumpliendo la igualdad real. Arriba el feminismo, abajo el fascismo. Son datos del índice de objetivos de desarrollo sostenible. El índice valora con 90 puntos el desarrollo sobresaliente en igualdad y con 60 el progreso más pobre. La media global es de apenas 65,7. Quiero que las niñas de mi comunidad sean valoradas y tengan las mismas oportunidades. Solo 21 países tienen una puntuación más alta de 80, la mayoría en el mundo occidental. A la cabeza, Dinamarca con casi 90 puntos, pero aún así, y estando entre los pioneros en medidas feministas, los países escandinavos no conseguirán llegar a los objetivos de igualdad hasta dentro de una década. Se valoran políticas que atienden, por ejemplo, al acceso a la educación, la salud sexual o la conciliación familiar. España está bastante por debajo, concretamente en el puesto 23. Nunca han contado con nosotras y ahora no saben qué hacer ni dónde colocarnos. A pesar de que el PSOE ha colocado a mujeres ministras en el gobierno, la igualdad real reflejada en medidas concretas queda muy lejos, porque seguimos sin cumplir los objetivos que ya se han firmado. Y el valor supremo es precisamente la igualdad. Un mañana feminista que sin acciones concretas tendrá que esperar otra década más. Gracias. 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 Gracias.